¿Cómo le va? David Correa lo saluda. Buen día, David. ¿Cómo? Muy bien, interesados en saber cuándo se va a poner en marcha efectivamente la vacunación para niños a partir de los seis meses y cuántas vacunas se ha recibido la provincia. Bueno, el día de ayer hemos recibido un poquito más de 26.000 dosis de la vacuna Moderna Pediátrica, que es una formulación especial para este grupo de edad. Y el ministro discurso, bueno, que el día de hoy se realice la distribución de esas vacunas en los hospitales que han sido seleccionados para iniciar con esta campaña y el día de mañana ya vamos a estar vacunando en cada uno de estos sectores. Bien, para arrancar, ¿cuáles son las características de la vacuna Moderna? Porque siempre hay alguien que está mirando a ver cuál es, de qué vacuna se trata. Esta vacuna es una vacuna con ARN mensajero, son estas vacunas de nueva generación que comparten plataforma con la Pfizer. Nada más que esta vacuna en particular tiene menor dosis que la vacuna Moderna que hemos recibido los adultos o que hemos colocado en adolescentes y en niños a partir de seis años. Recordemos que en nuestra provincia, en nuestro país, Moderna estaba autorizada para ser usada a partir de los seis años. Sí. Y esta formulación especial está habilitada para usarse entre los seis meses y los cinco años de edad. Esto nos posibilita dos cosas. Primero, vacunar con el esquema inicial, es decir, con las dos primeras dosis a los niños de seis meses a dos años de edad. Y lo otro es que se puede colocar refuerzos a los niños de tres y cuatro años que no contaban con una vacuna autorizada para refuerzo. Porque en este grupo, recordemos que la única vacuna habilitada era Sinopharm, que cuenta de dos dosis y que no tiene una dosis de refuerzo de Sinopharm. Lo recomendable en estos niños es cambiar la plataforma y al tener ya disponible esta nueva plataforma con la vacuna moderna, nos posibilita iniciar las dosis de refuerzo en este grupo. Ah, qué bien. Y recién usted mencionaba que la vacuna va a ir a hospitales. ¿Por qué a hospitales específicamente, por lo menos en esta etapa? Porque una de las cuestiones que se han planteado en los COFESAS ha sido que se utilicen vacunatorios y no nodos de vacunación por la experiencia, más que nada, que tienen las vacunadoras de los vacunatorios pediátricos. En los niños hasta el año de edad, todas las vacunas se colocan en la cara anterior del muslo, es decir, en la piernita, no se colocan en el hombro. Y además estamos hablando de superficies y volúmenes musculares mucho más pequeños, entonces entendemos que tiene que haber personas habituadas a colocar las vacunas en los niños, un chico de 6, 7, 8 meses se mueve, llora. Bueno, es un estrés en particular para los papás y para el mismo personal, entonces estamos iniciando en los vacunatorios donde tenemos gente con amplia experiencia y para no pasar mayores sobresaltos. Entonces, acá en la capital vamos a trabajar en el vacunatorio de la familia, está en la avenida Mate del 1, en el parque Avellaneda, en el hospital del Niño Jesús y en el hospital Avellaneda. En la banda va a estar trabajando el hospital del Este y en el sur de la provincia los hospitales de Concepción, Aguilares y Montero. Y bueno, y de a poco vamos a ir habilitando otros lugares a medida que vayamos ganando experiencia. Y por supuesto, como se viene haciendo ya desde hace un tiempo, el tráiler de vacunación va a recorrer las localidades más alojadas, alejadas también con gente entrenada para poder hacer que esta vacuna llegue a cada punto de la provincia. Están trabajando ya en la capacitación del más personal, digo, porque si hay algo que, un punto fuerte de la estrategia que puso en marcha salud es la disposición de vacunatorios en el interior que tienen como un valor muy fuerte la capilaridad de esta cosa de cercanía con los vecinos y vecinas pensando en esta nueva etapa de vacunación. Sí, así es. Lo que ha ocurrido este año han sido dos cosas. Primero, de que muchos nodos de vacunación que estaban dispuestos en lugares que no son efectores de salud, hemos podido llevarlo a los efectores de salud porque entendemos que de alguna manera la vacunación y esta vacuna ya hay que naturalizarla, tomarla como una vacuna más y tiene que ser colocada en los vacunatorios. Lo que ocurría es que al inicio de la campaña, como íbamos a manejar una gran demanda de personas, los vacunatorios quedaban chicos y por eso hemos tenido que recurrir a los nodos de vacunación. Este año la campaña se está caracterizando por menos gente en los nodos de vacunación y el gran volumen de vacunas que colocamos diariamente es a través de operativos. O sea, los nodos tienen dos equipos, un equipo que se queda vacunando en el lugar y un equipo que sale a la calle y recorre los barrios, recorre diferentes dependencias, que se emplaza en algunos centros comerciales y eso nos ha posibilitado sostener el ritmo de vacunación. Y en algunos lugares donde lógicamente estos lugares han sido solicitados por sus dueños, hemos podido trasladar los nodos ya a efectores sanitarios. Un ejemplo es la casa de Cana en Concepción, que ha sido generosamente cedida por el obispo. Bueno, ellos ya tenían que continuar con sus actividades. Además, ya habíamos cumplido con una etapa de la vacunación. En este momento, ese vacunatorio está en el hospital de Concepción. Este día viernes, el nodo de Simoca se traslada al hospital de Simoca. En Bellavista ya hemos salido de un predio de la municipalidad, se está vacunando en el hospital de Bellavista. Entonces, de a poco estamos llevando la vacuna a los vacunatorios de los efectores y estamos haciendo muchos operativos en toda la provincia para poder sostener el virus. Leía una comunicación del ministerio que señala que la vacunación en estos lugares que usted ha señalado va a ser de 8 a 14. Sí, así es. Eso en realidad ha sido... Hay vacunatorios que funcionan de 7 a 17. Hay vacunatorios que tienen un horario más ampliado, pero a los fines de generar una comunicación clara, hemos definido un solo horario, pero bueno, cada vacunatorio ya sabe cuál es el margen de tiempo que puede manejar y hasta dónde puede explayarse, digamos. Pero nos parecía más sencillo, siendo tantos lugares, poner un solo horario y no poner un horario diferente a cada lugar porque bueno, de punto de vista la comunicación nos parecía más complejo. De todas maneras, en el horario en el que funciona habitualmente el vacunatorio se va a vacunar, no se va a negar esta vacuna en particular porque lo otro es que esta vacuna puede colocarse en simultáneo con las otras dosis de las vacunas de calendario. Es decir que nosotros tenemos vacunación obligatoria a los 6 meses, a los 12 meses, a los 15 meses y a los 2 años. Entonces también la idea es aprovechar esta posibilidad de simultaneidad para que cuando los papás vayan con su bebé de 6 meses a colocar las otras vacunas podamos ofrecer esta vacuna, que recordemos que no es obligatoria, pero sí altamente recomendada. ¿Hay que sacar turno o es directamente tiene que asistir ese papá o esa mamá directamente con el niño de 6 meses o más? No, directamente tiene que asistir y solicitar la vacunación, tener un poquito de paciencia. Estas vacunas, la otra gran dificultad que tienen es que son varias dosis en un frasquito, entonces eso hace que tengamos que juntar las personas antes de abrir el frasco. De todas maneras, ayer estuve en la reunión con los jefes de cada uno de estos vacunatorios, hemos tratado diferentes estrategias para disminuir los tiempos de espera, así que yo creo que va a estar todo facilitado para que los papás puedan vacunar a sus niños en el menor tiempo posible y que sea lo menos en goloso posible. Bien, doctor, antes de cerrar, un mensaje acerca de que la pandemia no ha pasado y hay que recordar cuáles son los cuidados. Sí, para nada. Y en Tucumán en particular, y en nuestro país, estamos en plena cuarta ola donde en esta semana se está definiendo si seguimos en ascenso o si ya estamos amesetándonos o llegando al pico y vamos a empezar el descenso. Hoy probablemente notifiquemos un poco menos de casos con respecto a ayer, pero bueno, los miércoles suelen ser nuestro termómetro porque es el medio de la semana es donde se hacen los picos. Entonces, sí, recordarle a las personas que es muy importante el uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, sobre todo en los ámbitos laborales donde yo no tengo posibilidad de distanciamiento, el uso del barbijo es prácticamente obligatorio y si quiero cuidarme, quiero cuidar a los demás. Por supuesto, completar los esquemas de vacunación, las pocas personas que están falleciendo y que lamentablemente fallecen son personas que además de tener factores de riesgo o tener edades extremas, es decir, que son personas muy grandes, no tienen completos sus esquemas de vacunación. La verdad es que cada vez que analizamos los fallecidos es sumamente doloroso y frustrante ver que no están vacunados y pensar de que probablemente su vida se hubiese salvado si se hubiesen vacunado. Entonces, a esta altura ya es indiscutible el beneficio de la vacunación previniendo la enfermedad grave y la muerte. Así que bueno, plantearle a todas las personas que pueden ir a cada uno de los nuevos vacunación de lunes a viernes de 8 a 14, que vean jueves y viernes los calendarios referidos a los fines de semana. Ya tenemos el cronograma de agosto para que la gente tenga accesible la vacunación también los días sábados. Así que está plenamente facilitada y no hay motivo por el cual no vacunarse. Bien, doctor. Que tenga buen día. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Estuvimos delegando con el doctor Miguel Ferrer Contreras, secretario ejecutivo médico del Ciprosa.